Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeros. Acaba de decir el diputado Jiménez Rojas que el país no puede seguir ante esta encrucijada. Y ciertamente estamos viviendo una situación que otrora creíamos que nunca íbamos a llegar a vivir, porque ciertamente todos pensamos en Costa Rica como en un remanso de paz. Pero este problema de seguridad que se hace el mayor problema social que tenemos en estos momentos, deviene de muchísimos factores y no podemos desligarlo desde ningún punto de vista de la falta de empleo que estamos viviendo. Esa falta de empleo llega a aumentar la criminalidad, aumenta la violencia, aumenta en muchos casos el narcomenudeo, aumenta la posibilidad de que la gente sea utilizada para legitimar capitales. Y aquí es donde nosotros y el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central, tenemos que empezar a accionar para lograr que en el país se generen mayores oportunidades de empleo. Yo quiero en estos momentos contarles una situación específica que están viviendo los productores de camarón de Costa Rica. La Cámara de Productores de Camarón, que se llama CAPROCAM, Cámara Nacional de Productores de Camarón, de Cultivo y Afines. Quiero contarles que del cultivo de camarón se benefician muchas comunidades. Se beneficia Colorado de Avangares, San Buenaventura de Avangares, Jicaral, Lepanto, Copal, Chomes, Lagartos, Punta Morales, Manzanillo, Avangarito y Morales. En estos momentos, la situación actual de los productores de camarón es una situación bien crítica. de 132 permisos de uso que hay en tres zonas del país, con una área aproximada de 1.326 hectáreas de producción de camarón. En estos momentos, la mayoría de esas concesiones de producción ya se encuentran sin vigencia. Les voy a dar datos puntuales, como en el área de conservación Tempisque, donde existen 44 permisos de uso, 11 vigentes y 33 sin vigencia. En el área de conservación Arenal Tempisque, donde existen 48 permisos de uso, 26 vigentes, 15 cerrados, 5 en análisis y 2 con cierre técnico. En el área de conservación del Pacífico Central, donde existían 40 permisos de uso, en la actualidad hay 26 sin vigencia y 14 concesiones sin permiso de uso. Es decir, el sector de producción de camarón está de picada, está atravesando una crisis bastante seria. Resulta que de un total de 1.600 empleos, en estos momentos no hay ni 400 empleos. Resulta que beneficiaban aproximadamente a 6.240 personas. Esta es solamente una panorámica de la situación que viven en la actualidad los productores de camarón. ¿Por qué se ha llegado a esta difícil situación? La problemática está originada porque no hay renovación de permisos de uso. Y no hay, no existe la renovación de esos permisos porque no hay unificación de criterios en las instancias encargadas de otorgar las concesiones. Al ser tres áreas diferentes del país, la interpretación de la legislación varía en cada una de las áreas, cosa que no podría ser, que no debe ser. No hay coincidencia en las áreas de los permisos originales con las áreas actuales. Las mediciones iniciales de los permisos son diferentes a las actuales, principalmente por hacerlas de manera unilateral, sin conocimiento previo del permisionario. Todos estos problemas y estos errores que son de índole administrativo han traído al traste una de las actividades que le depara al país cerca de 2.000 empleos. Yo creo que de aquí en adelante, compañeros, también es benestar.